que está incluido y que no está incluido cuando viajamos en el barco más nuevo de royal caribbean acompáñanos a recorrer este majestuoso barco a mostrarte todo lo que está incluido cuando compras tu crucero y lo más importante cuánto vas a gastar con esas cosas que no están incluidas en el área más activa del barco estamos en el deck 16 o 17 yo creo que este es el 16 no ese es el más alto de todos que el 17 exacto entonces fíjate este abismo está incluido en tu crucero lo que no está incluido es el bar y me llama la atención que ese bar si quieres más tarde lo vamos a mostrar es de frozen o sea que puede ser con alcohol o sin alcohol entonces y de este lado los chiquitines juegan no pagas nada está incluido también de aquel lado está el mini golf también está incluido en el crucero pero esto está súper activa esta zona aquí tenemos el zip line que está incluido lo que no está incluido es un vídeo este vídeo es algo nuevo yo antes no lo había visto en otro barco ellos te ponen una cámara en tu equipo y te sale todo el vídeo de cuando te estás lanzando y se cuesta 10 dólares este es el zip line y viste la cámara claro esta es como una como una gopro parecida pero un poquito más guayando ese mini golf bellísimo muy parecido al que está en el wonder of the seas en el alur obviamente éste está nuevo 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 lo que tienes un mes y tanto este es el 6 y tú lo puedes pedir con alcohol o sin alcohol vale el pequeño 6 y el grande 9 050 cada uno y este es el abismo mira la fila que obviamente está incluido en el crucero la gente no paga nada pero tienes que hacer tu fila esto lo vimos nosotros en el icon te acuerdas y jugamos 20 si si empieza el juego quien ganará vamos a ver un poco entonces de verdad que esta área está súper activa y al fondo está la cancha de básquet y de este lado tenemos el flow rider además de la vista no además de la vista esta es la mejor vista esta vista ahí abajo está el agua tira que vamos a mostrarlo más tarde pero esto está aquí bellísimo entonces hasta el momento abismo canchas de básquet zip line mini golf y nos vamos con el flow rider que estará incluido no solito la la experta sabe todo esto flor rider está incluido no pagas nada lo único que tiene que hacer esa fila miren la fila allá en el fondo está la espectadora número uno y allá tenemos muchos más espectadores mira todo el mundo acá disfrutando el flor rider claro está incluido que eso es una maravilla y el flor rider es una de las atracciones favoritas de roger caribe mucha gente viene a estos barcos sólo por eso voy a decir algo las filas están largas pero no son así como que cinco horas sabes por qué porque hay muchísimas atracciones incluidas se distribuyen es una de las filas más largas que veo es esta la de flor rider sin embargo solito me dice que la del abismo también está larga pero esto no está tan larga no a menos gente le gusta el zip line a mí que me encanta y esta es la cancha también está incluida siempre está full de gente y la gente disfrutando y mira esta vista aquí solitos no es espectacular claro eres todo mira ahí está el mini golf tienes el zip line aquí abajo está el boardwalk vamos a ir más tarde para allá obviamente las canchas de back el flor rider todo no le ha mostrado que hasta allá hasta donde llegue el abismo así claro ahí llegan ellos son nueve pisos desde aquí desde el de 16 al de 6 no cual de 5 algo así y aquí en el bar del loco fresh que no está incluido 14 dólares por una margarita entonces el loco fresh y está incluido tienes de todo acá hoy you can y qué significa eso que puedes comer lo que quieras lo que no está incluido son la margarita y la cerveza la quesadilla sí claro quesadillas burritos y lo más importante los nachos mira y los postres también de este lado es dulce de leche cake y el flan de caramelo eso se ve buenísimo sabes que no lo he probado este viaje casi en todos los barcos de royal caribbean tenemos el loco fresh con excepción de creo que de la lur que no lo tiene no no me acordaba creo que sí y aquí estamos en el arcade esto no está incluido cuánto costará esto vamos a buscar un precio por cada juego 250 pero si compras 3 te salen 750 y cómo te llamas tú a esto esto es que si no los niños sí pero fíjate no está tan lleno pensé que iba a estar más lleno claro es pago no está incluido en el crucero y mira lo que nos encontramos aquí solito la maqueta de la utopia 2 de 6 todo esto para que recorrimos ahorita toda esta parte de arriba sí está bellísimo sabe que este barco francés no sabía si pero allí la dice y es más grande que el wonder of the sea es el segundo más grande del mundo y esta área se llama social 100 o social a hundred es para niños entre 13 y 17 años no es la guardería esto es para los tíneos no podemos entrar así que lo mostramos desde acá afuera pero está incluido no claro que está incluido el social 100 que es el área de los tíneos y de hecho estuve leyendo el programa y tienen su propio party en la noche dj y todo esto está incluido el crucero se llama wing jammer es el sitio favorito de solito porque porque es el bufet es el bufet y además de eso le dicen guachi guachi pero no hay nadie que me diga guachi guachi qué más tienes acá mira laxa lo que me gusta a mí me encanta que hoy es la parte oeste la zona internacional mira qué lindo para su rame que el fray tenemos aquí el día de hoy dos personas este lado tenemos más mariscos para mejillones patas de cangrejo camarones pero mira la cantidad de cola de langosta que tenemos al amigo sirviendo todo eso está viendo solo está mostrando un día cualquiera aquí sí sí fíjate fíjate que no hay ni mucha gente porque no se lo esperan la gente no sabe pero no lo hemos dicho la langosta aquí en el bufet está incluida o no está incluida si está incluido pero yo no pagué nada por eso y cuántas te vas a comer hoy yo creo que dos hacen una cola dos colas ok suficiente suficientemente está incluido en tu crucero que son los heladitos que la gente se come de a un millón de helados por viajes tú crees no yo me conmigo como tres o cuatro por día por día ah ok les han dicho sobre la diversión en la piscina claro que sí está incluido al igual que ese parque que está allá que se llama Splash Away Bay ¿viste cómo se llama? Splash Away Bay o sea todo esto está incluido pero no es solamente el parque de los niños este también está incluido los toboganes de verdad que toda esta área está buenísima porque tenemos una, dos, tres piscinas más el parque de niños más el solarium que está en la proja del barco wow este barco, este barco como me encanta entonces este barco definitivamente ayuda a relajarte en tiempo corto y disfrutas como si fuese un barco de 7 días porque es el mismo barco claro, es que no les hemos contado todavía este barco es el más nuevo al Royal Caribbean nosotros teníamos muchísimas ganas de experimentar un crucero pero no teníamos todo el tiempo para hacer un crucero de 7, 8, 10 días entonces nuestros amigos de Vivo Orlando nos sugirieron que tomáramos este crucero ¿por qué? porque es un crucero de 3 o 4 días con las mismas amenidades de un crucero de 7 días ¿qué significa eso? es un barco nuevo, es el segundo barco más grande de toda la flota de Royal Caribbean y del mundo entero y además de eso cuenta con una diversión que la puedes conseguir quizás en un barco de 7 o de 8 días así que si quieres triunfar como nosotros y vivir esta súper experiencia no dudes en contactar a nuestros amigos de Vivo Orlando por lo que te vamos a dejar un enlace para que te lleve a una forma que vas a llenar y estará localizado en el primer comentario de este video adicionalmente en la cajista de descripción de este mismo episodio vas a conseguir ese enlace y si tienes también tiempo puedes ubicarlo a través de sus redes sociales o su página web estamos ahora aquí en el solario, en el solario que es un área exclusivamente para mayores de 18 años y aquí puedes tomar sol, puedes relajarte, puedes comer, puedes inclusive sumergirte en una de las piscinas que tienen acá y además de eso relajarte en dos whirlpools que están aquí ubicados en el solario lo que me llama la atención o lo que lo hace distinto es esto, que es totalmente cerrado y también tienes un buffet pequeñito vamos a buscar el sitio de comida y que más claro, el solario bistró que es el buffet pequeñito que sirve para desayuno, almuerzo y cena incluido aquí cerquita el solario se llama el solario bistró, es como un buffet pequeño ya que estás aquí en el solario, pasas acá y comes buenísima la comida de aquí también sí, aquí en el desayuno y en el almuerzo tenemos lo mismo que allá en el Windjammer pero lo que me gusta acá es justamente la cena y este restaurante se llama Hook y no está incluido en el crucero, ¿cuánto cuesta? es el primer restaurante especialidad que encontramos y este comida de mar cuesta 25 dólares el almuerzo y 65 dólares la cena pero está abierto porque hoy es día así, o sea de navegación porque normalmente abre solamente para las noches vamos a buscar el Adventure Park para descubrir qué es eso, ¿adventure qué? ocean yo creo que eso es algo de niños adventure ocean allá está, sí, por los dibujos de niños aquí es donde funciona el escape room eso no está incluido en el crucero pero el Adventure Ocean tampoco debe estar incluido aquí está yo creo que es como una guardería yo creo, entonces las dos cosas están aquí sí, mira todo la gente haciendo la fila allí mira, vamos un momento al camarote porque hay dos cosas hay que mostrarles cómo es el camarote por el que pagamos esto es un camarote interior sencillo, pequeño pero cumplidor muy pequeño por cuatro noches, ¿no? muy pequeño además de eso tenemos televisor un closet caja de seguridad está allí si la abres ahí está la caja de seguridad el closet está grande para hacer un crucero solo de fin de semana sí y yo tengo una computadora de 17 pulgadas y entra perfecto acá ¿y aquí? una nevera que por cierto puedes traerte tus refrescos sin ningún cargo adicional y una botella de vino dos botellas de vino por cabina el baño estándar así que igual que cualquier otra cabina y además de eso ¿qué tenemos? la cama no, claro una cama aquí y esto que está acá un televisor y la pregunta del millón ¿cuánto pagamos por este camarote en un crucero de cuatro noches? eso se lo vamos a decir al final del video así que quédense hasta el final para que descubran cuánto pagamos por este viaje de cuatro noches y cinco días sí porque no es solamente pagar la cabina recuerden que el internet no está incluido que las propinas no están incluidas que las bebidas no están incluidas entonces los gastos extras siempre vienen entonces ahora vamos al Central Park ¿el sitio favorito de quién? el mío tu sitio favorito y lo bueno de esto es que tú no tienes que pagar nada por ver esta vista hermosa oh pero ahí arriba lo que hay una fiesta mira ahí arriba Solito ahí está la fiesta en vivo vamos para allá quieres subir a disfrutar aquí en el Central Park tenemos muchas opciones de comida empezamos con el Aizumi y el Aizumi on the Park que por cierto lo vimos en el Icon of the Seas y ahora también está disponible acá en el Utopia of the Seas ¿y cuánto cuesta el Aizumi? los precios empiezan desde los 40 dólares para el almuerzo y 65 para la cena y ahora tenemos otro restaurante que se llama el 150 Central Park y los precios empiezan desde los 75 dólares y únicamente para cena y tenemos otra opción que se llama Chop's Grill y los precios comienzan en 30 dólares para el almuerzo y 70 dólares para la cena ah pero no todo es malo tenemos el par café que está incluido con el crucero o sea que con lo que pagas por tu crucero que es lo básico tienes el par café esto que está acá es el Music Hall que aquí hacen espectáculos todas las noches de verdad que se los recomiendo porque hay buenas bandas en vivo de rock de jazz y que más todo lo que a ti te encanta la música me gusta mucho la decoración de este barco esto está súper tropical eso te iba a decir y esto cómo está ahorita hay un wine tasting pero esa cata de vino no es lo que usualmente hacemos aquí este se llama Giovanni y es el restaurante italiano ¿y cuánto cuesta? cuesta 25 dólares el almuerzo y 55 dólares Giovanni me encantan estos ascensores panorámicos ¿no te gustan? claro eso es algo así como que ay no fui al central park vamos por allá lo puedes ver todo ¿y ahora dónde vamos? al World Walk y aquí estamos entonces en el World Walk ¿qué es el World Walk? es un sitio donde hay muchas cosas incluidas y muchas no incluidas ¿qué encontramos allí? eso está incluido son los perros calientes ¿no? y tú sabes que también está incluido el carrusel está incluido esto no está incluido esto no ni esto tampoco ¿cuánto cuesta la maquinita? $2.50 ¿y qué te dice el futuro? el futuro el futuro ¿cuántos suscriptores vamos a tener? Playmaker es un sport bar y no está incluido y además de eso tiene un arcade de este lado vamos a entrar las cervezas cuestan desde $8 tiene Blue Moon tiene cerveza doméstica cocteles además de eso tienes alitas de pollo hamburguesas nachos todo lo que tú quieras pero eso sí tienen que pagarlo aparte además de los cocteles obviamente sí los cocteles $14 y los Zero Proof sin alcohol $7 y ese Sugar Beach tampoco está incluido ¿no? esto que tenemos aquí abajo no es parte de tu crucero se llama Johnny Rocket pero está abierto para los desayunos que eso sí está incluido está incluido yo creo que mañana deberíamos venir a desayunar aquí y en Johnny Rocket pagas $15 y es all you can eat de hamburguesas todo lo que quieras de todo lo que tú quieras comer en Johnny Rocket por $15 el problema es que yo pago $15 y cuánto es lo máximo que podré comer allí viste aquí es donde termina el abismo desde allá hasta acá pero viene algo de lo que a mí me encanta que está incluido ¿cómo se llama? es precisamente el show de agua esa pared escalada está incluida no tienes que pagar nada tienes que firmar un waiver y listo y aquí es el aqua show que está incluido y de verdad súper recomendado que vengan a verlo por lo menos una vez nosotros lo vemos y tiene que tener reservación así pero si no te tienes que parar por aquí pero se llena tanto de gente que es mejor reservar y sentarse exacto y de verdad y este es especial el Utopia es especial porque todos los clases o ASUS tienen aqua show pero el de acá es especial sí bueno y el de la Icon era la piscina mucho más grande o sea que cada barco tiene un show distinto no digan que ya fui un barco no voy a ver el del otro y esa tienda está incluida nada de esto nada de las compras acá y las fotos están incluidas sí o no no están incluidas tienes que comprarlas y ese bar que está allí está incluido sentarte en el bar sí y disfrutar de él sí pero todo lo que vas a consumir tienes que pagarlo claro tienes la opción de comprar paquetes de bebidas y este es el precio aquí en el Sioner Bar y te cuesta desde 11 dólares la copa 42 dólares la botella hasta 58 dependiendo obviamente pero tienes aquí Chandon 58 la botella Santa Elvira Prosecco 40 la botella algo que me encanta de Royal Caribbean es la música así que si no tomas también puedes disfrutar de la música cuando vengas a estos locales este bar sube cada media hora y sube llega al Central Park y vuelve a bajar a la gente le encanta sentarse allí pedir su trago pedir su cóctel y disfrutar mientras sube y baja tiene ciertos horarios como todos los bares de acá estar allí está incluido pero lo que consumes lo tienes que pagar y este bar es una de las cosas nuevas de este bar y nos lo han recomendado muchísimo todavía no hemos entrado pero nos dijeron que hay unos loros allá adentro que hablan unas cotorras entonces aquí este barcazo Zoro ¿no te gusta este barco? me encanta lo amo lo adoro la que dije el primer día uno solo siente normal el segundo está mejor pero hoy que es el día número 3 se siente mucho mejor ellos van como que superándolo cada día más sinceramente el primer día la comida no estaba buena pero hoy ya se reivindicaron con nosotros no y ayer con la noche caribeña que estuvo súper bien pero bueno este video es sobre incluido y no incluido y esto ah mira el próximo crucero tuyo ¿eso está incluido? no tiene que pagar casi incluido tú me lo regalas y el café aquí en el Promerate Café está incluido tienes también como unos dulcitos de aquel lado que también está incluido galletas tienes Starbucks que no está incluido pero de este lado tenemos agua y más sodas no sodas no aquí lo que hay es limonada y fructón ¿hielo? agua en este barco no está incluida pero si tiene mira jugo aranja de manzana limón y fructón esto lo que le gusta solito sorrentos pura pizza y lo mejor de todo es que está incluido ¿quieres comerte una pizza? yo estoy lleno yo también con tanta la costa que comimos pero vamos a mostrarles claro esto no está incluido en el crucero tú tienes que comprarte un paquete y te dan un vaso que tiene un sensor y todos los días te sirve te puedes servir cuando quieras ilimitado pero tienes que comprar el paquete que se llama paquete de bebidas narcólicas ese bar me encanta se llama Bell and Barley y es una cervecería como un pop aquí tiendas tiendas siempre hay rebajas acá perfumería allá está el amado boleros y el karaoke y después vamos a ir al entertaining place que está allá abajo y en todos los crucederos de Royal Caribbean tenemos esto que se llama Starbucks nuestro café favorito ¿y está incluido o no está incluido? no está incluido y de este lado el karaoke sí está incluido todas las noches te anotas y puedes disfrutar además aquí bailar hasta las 3 de la mañana en boleros y este es el entertainment place vamos a ir y estas escaleras ven como rojas ¿te das cuenta? ¿por qué se dan? y esto que tenemos atrás del casino Royal que de verdad showsazos puro shows buenísimos pero nos has dicho que esos shows tan pero tan buenos están incluidos en tu crucero y eso es parte del casino pero para no fumadores ¿qué significa eso? que nadie fuma porque en el casino principal la gente fuma es el ático aquí hay comedy shows y eventos este es el estudio Pee que presenta show de patinaje también durante el día la gente patina y en la noche se convierte en night club que se llama red el casino y por normas de seguridad no podemos grabar únicamente cuando estábamos en el puerto que está cerrado pero no se puede y esto es el Crown Lounge aquí es donde están todos Diamond Pinnacle que pronto Pinnacle pronto vamos a hacer Pinnacle por lo menos Diamond pero cuánto gastamos en este crucero este viaje fue de cuatro noches y cinco días saliendo de Port Canaveral en Orlando nosotros escogimos la cabina más pequeña el costo por las cuatro noches fue de mil ochocientos sesenta y cinco por las dos personas esto sin incluir las propinas quiere decir que debemos sumar ciento cuarenta y cuatro dólares además de eso compramos el internet y su costo fue de noventa y seis dólares y también pagamos el acceso al nuevo club de playa para adultos por cuarenta y cinco dólares cada uno ten en cuenta que esta experiencia la vamos a compartir en otro video si sumamos todo lo que gastamos en las cuatro noches nos daría la cantidad de dos mil ciento noventa y cinco dólares esto por las dos personas tienes que tomar en cuenta que este precio puede fluctuar dependiendo de la temporada queremos recordarte que tenemos un playlist de Royal Caribbean y también otro playlist de cruceros con más de cien videos donde puedes explorar más aventuras en el mar así que hasta aquí hemos llegado con este video y no te olvides de suscribirte activar la campanita y sobre todo déjanos un like con la manito así que nos vemos en una próxima aventura en cualquier parte del mundo y no te olvides de suscribirte